El Ibiza se renueva en 2021, SEAT dota su utilitario éxito de ventas de un nuevo aspecto exterior e interior, mayor conectividad y nuevos sistemas de asistencia al conductor. Estamos ante una pequeña actualización que quiere seguir agrandando la leyenda de este modelo tan importante para SEAT. Cambios sutiles que mejoran su aspecto y carácter en todos los niveles de equipamiento, reference, style, excellence y FR. Ahora la tecnología 100% LED es de serie en todos sus faros, en su perfil mantiene los voladizos cortos con ruedas situadas en las cuatro esquinas del vehículo. Otro aspecto que diferencia al renovado Ibiza es el emblema con tipografía manuscrita en el que figura el nombre del modelo, algo característico de los últimos vehículos lanzados al mercado por la marca. El nuevo logotipo de SEAT presenta un acabado cromado bitono. El habitáculo es más tecnológico y está más digitalizado. Cabe destacar la nueva iluminación ambiental donde resaltan las nuevas salidas de aire iluminadas, así como la incorporación de nuevas pantallas de mayor tamaño para el sistema de infoentretenimiento. El Ibiza 2021 integra una gama de nuevos sistemas de asistencia al conductor, como es el asistente de viaje que proporciona una conducción semi-autónoma de nivel 2 a cualquier velocidad. Otros equipamientos novedosos son el asistente de salida involuntaria de carril, el asistente lateral o de ángulo muerto. El nuevo SEAT Ibiza ofrece la posibilidad de escoger entre cinco motores diferentes con potencias de entre 80 y 150 caballos en gasolina y gas natural comprimido, asociados todos ellos a transmisiones manuales o DSG de doble embrague.